En este vídeo voy a recopilarte todo lo que se estrena en Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime, cines y otras plataformas de streaming para que tengas un filtro de confianza que te ayude a escoger lo que vale o no la pena, que hay muchas cosas por ver, demasiadas. Por si eres nuevo, bienvenido, soy Maestro Ciego y vamos a hablar de los estrenos de este mes de mayo de 2024, que es el mes de los simios, del heavy metal apocalíptico, de los dioses del Olimpo y de los asesinatos basados en casos reales. ¡Da la intro, niño! Muy bueno, amiguitos, aquí es vuestro Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis, sobre todo, preparados con la agenda, el calendario o la libreta que sea que tengas para apuntarte las fechas, que luego no te enteras de nada. Yo sé que muchos veis estos vídeos religiosamente cada mes, lo que me lleva a deciros muchas gracias por el apoyo. Empecemos por Netflix en un mes bastante flojo en general, aunque tenga ciertas cositas interesantes. El 2 de mayo tenemos a Man in Fulo, todo un hombre, con una miniserie de 6 episodios protagonizada por Jeff Daniels, Sarah Jones y el fucking Tom Palfrey, o como yo le llamo, el primo de Keanu Reeves, que se la sacó en Ozark, que es una serie para mí imprescindible de Netflix y de la cual tenéis muchos análisis en el canal. Tenemos a Charlie Crocker, dueño de un negocio inmobiliario que ha cumplido ya los 60 años y cuya esposa tiene 28. El punto de la historia viene cuando toda su vida de triunfador se va al carajo, cuando es imposible devolver el cuantioso crédito que le pidió al banco en su momento para expandir su negocio. Se va a cruzar con un joven idealista, un abogado que ha ascendido rápidamente y una situación que le pone entre las cuerdas, donde lo único que se interpone entre toda esta mierda es su orgullo, que le permitirá presentar batalla. Tienes a Diane Lane, a Lucy Liu, a Chidi, The Good Place y a muchos otros actores, o sea, es una barbaridad esta serie, ¿eh? Ese mismo 2 de mayo los otakus estamos de suerte porque se estrena la primera serie anime, que no película o especial, aclaro, titulada Time Patrol Bone o T.P. Bone. Como puedes ver en las imágenes que te voy mostrando, el estilo de dibujo te tiene que sonar muchísimo y tiene que confirmarte que tienes infancia, por lo menos, ya que al igual que yo seguro que has visto Doraemon, de gran Fujiko Fujio. Yo era un fricazo de Doraemon, pero cosa mala, o sea, literalmente yo era novita en el instituto. Netflix tiene los derechos para realizar una serie anime que va a dividir en dos partes, estrenando ahora la primera parte en mayo y la otra en julio. Los episodios totales todavía no están confirmados, ya sabes que Japón está más cerrada que el culo de un mosquito. Como viene siendo habitual, imagino que serán dos tandas de 12 capítulos cada parte o 24, vete tú a saber. Este juego es de estreno y ya sabremos un poquito más al respecto. Estudio Bones, que entre sus trabajos tiene My Hero Academia, se encarga de animar esta historia de viajes en el tiempo, donde Bone, un estudiante de instituto, es reclutado por un equipo de agentes llamados Time Travelers o Patrulla del Tiempo, cuya misión es la de salvar las vidas de aquellos que murieron desafortunadamente en ciertos momentos históricos muy importantes. Desde la construcción de las pirámides, la prehistoria, el medievo y muchos otros momentos más, van a ser explorados en este anime de aventuras cuyo arte es literalmente arte en movimiento. Está apuntadísima. El 3 de mayo llega la película Unfrosted o Sinedulcolar, como una especie de película comedia documental que nos cuenta un poquito el origen del conflicto entre Kellogg's y Post, dos empresas de cereales que compiten por crear el producto que cambia para siempre, los desayunos de los estadounidenses y bueno, de paso llevarse todo el mercado. Yo la película la voy a ver por curiosidad, pero la historia me llama nada y menos. El tono es un tono muy de comedia, donde el gran llamamiento es el casting, que es increíble. Tienes a Jerry Seinfeld, que escribe, dirige y protagoniza la película, junto con Melissa McCarthy, James Marsden, Christian Slater, Hugh Grant, como lo oyes, Peter Dinklage, Billy Boer, bueno, y una lista interminable de nombres que confirman que Netflix, oye, va con todo para que Hollywood esté en su plataforma. El 9 de mayo se estrena la serie de Botkin, serie ambientada en un idílico pueblo irlandés, donde se tiene que investigar la desaparición de tres desconocidos que conectan con algo extraño y mucho más grande de lo que aparentemente era. El tráiler es el típico tráiler de una historia de asesinatos, desapariciones y misterio, con cierta dosis de sarcasmo y de humor, que no te niego, no me ha desagradado y hace que esté en mi lista de pendientes, pero tampoco es algo súper urgente. Lo que pasa es que yo el 9 de mayo no voy a ver Botkin, porque me voy a estar viendo la segunda temporada de Sangre de Zeus que sale el 10 de mayo. ¿Tú te acuerdas de Sangre de Zeus? Tranquilo, yo tampoco. Y Netflix hasta ahora tampoco. Tras cuatro años, cuatro años de espera, que se dice pronto, tenemos la segunda temporada de ocho episodios de una historia que mezcla, evidentemente, dioses olímpicos con meros mortales. A saber qué es lo que va a hacer Netflix con esta serie y la acogida que tendrá la segunda temporada si es que alguien se ha enterado. Si no te acuerdas de nada, oye, ponte al día con mis vídeos de la temporada, o no, te los dejo aquí arriba y en la descripción. El día 16 se estrena la gran apuesta de la plataforma, que es la tercera temporada de los Bridgerton, que sabemos es una de las series más exitosas y de la que tenéis vídeo en el canal. Sí, de la segunda temporada. ¿Que me he visto dos temporadas de los Bridgerton? Sí, ¿que voy a ver la tercera? Señor, no me tientes, líbrademe del mal, por favor, líbrame del mal. ¿A quién quiero engañarla? Voy a ver. Centrada en Colin y Penélope, tenemos una temporada que se centra en esta última, buscando un marido para poder independizarse de una maldita vez de su familia, viviendo lejos de su madre y sus hermanas, que son un agobio para su trabajo. Al ver que Penélope no le hace ni puñetero caso, Colin decide ayudarla en su búsqueda de un marido, encontrando en esta búsqueda una reconciliación que nos va a dar el salseíto que tanto nos gusta de esta serie. El gran cambio aquí viene cuando Netflix ha decidido partir la temporada en dos partes, que veremos el 16 de mayo y la otra el 13 de junio. ¿Por qué? Ellos sabrán. No han aprendido nada de The Witcher o Stranger Things, pero mira, Netflix va probando. El mismo día, para los que buscan terror asiático, se estrena Monster, película de terror que llega desde Indonesia, donde vemos a dos niños secuestrados, huyendo de su perverso captor, que los tiene encerrados en una casa que está ahí en medio de la nada. El día 17 se estrena The Eighth Show. Y no sé si esto es una señal o qué, pero justo coincide con que este es el octavo estreno que llevamos en este vídeo. Cuidado con los supersticiosos. Directamente desde Corea nos llega esta miniserie de 8 episodios, que es una especie de juego del calamar, pero menos exclusivo. Aquí tenemos un reality show donde 8 personas tienen que permanecer en un edificio donde tienen que convivir 100 días. El problema viene con que las necesidades básicas, como la comida, la luz, el agua y el gas, cuestan como mil veces más de lo normal, reduciendo además lo que es el precio final y llevando a que los concursantes, pues bueno, tengan que hacer ciertas cosas turbias para ganar el máximo premio posible. ¿Tendrá el mismo boom que el juego del calamar? Ya veremos. El 23 de mayo se estrena el anime Garoden, el camino del lobo solitario. Un anime de artes marciales donde seguimos a Yuzo Fujimaki, un hombre que se ve obligado a competir en un torneo de lucha libre, calandestino y letal, donde no solo tendrá que luchar en el ring, sino también fuera de él. Ya que el pobre hombre tiene sus propios demonios personales, un pasado muy oscuro y alguien que le está persiguiendo. Lo bueno, que la animación es la hostia, no abusan en ningún momento del 3D y se ve aparentemente muy detallada y fluida. Yo a esta le sigo la pista, ¿eh? Pero nada de eso importa porque es que el día 24 se estrena la película del año. ¿Qué cojones de la década de la historia? Una película con Jennifer Lopez y Simu Liu en el casting. Y estoy hablando de Atlas, la película de ciencia ficción que no sabías que necesitabas. Tienes a una lista de datos que es brillante, antipática y que no se fía para nada de la inteligencia artificial, que se queda varada en un planeta muy lejano mientras tiene que rescatar a un robot rebelde de su pasado. Ahí no te lo pierdas, tiene que aprender a utilizar una armadura robótica que tiene inteligencia artificial militar que le va a permitir sobrevivir y con la que va a tener que aprender a convivir. Todo mientras hay una guerra para salvar a la humanidad de las inteligencias artificiales. Mira, todo esto que te he dicho de la película de la década era coña, porque yo de esta peli paso mil. No solo porque el trailer ya te explica toda la película, sino porque no va a aportarme nada de nada de buenas a primeras. Y más cuando el argumento y el tono es demasiado parecido a Titanfall 2, un videojuego que, por si no eres gamer, puedes buscar cualquier vídeo en YouTube de su historia y ya está, ya te has visto la película y encima algo mejor. Y si lo juegas ya a la hostia, te lo aseguro. Para los más peques de la casa, que no me olvide de ellos, el día 24 tienes la continuación de Jurassic World, campamento cretácico, titulado Teoría del Dino Caos. Ese mismo 24 se estrena Mi querida Oni, una película anime dirigida por Tomotaka Shibayama, al que nombro porque estuvo mucho tiempo en Estudio Ghibli, traiéndonos la historia de un estudiante que quiere agradarle a los demás, sea como sea, y nunca dice que no. Un día conoce a una chica Oni, que tiene su cornecito ahí, como puedes ver, que busca a su madre y que necesitará la ayuda de este chico. Lo mejor es que Estudio Colorido está detrás de esta animación y que participó en Star Wars Visions temporada 1. El 30 de mayo se estrena Eric, una nueva miniserie con Benedict Cumberbatch, centrada en los años 80, con un padre llamado Vincent que sufre la desaparición de su hijo de 9 años y que además tiene una serie televisiva infantil muy popular que está basada en marionetas. La única compañía que tiene este hombre, que se está autoflagelando por lo que ha ocurrido, distanciándose de su familia y de sus amigos, además de alejarse de su trabajo, es la marioneta que le hizo su hijo llamada Eric. Esta va directamente por el cucu. Igual que tenía que hacer el servicio de Norby Pien en tu vida. No maestro, Norby Pien, otra vez no, por favor, no. Pero escúchame, porque quizás hay gente que no sabe que mientras está viendo este vídeo están desprotegidos completamente ya que alguien se está observando y saben dónde viven. No es coña. Norby Pien te permitirá navegar protegido y de forma privada sin poner en riesgo tus datos ni tus dispositivos. Mediante su red virtual privada te va a proteger cada vez que te conectes a cualquier red de internet. Cuando la actives, estés donde estés, tus datos pasarán a estar cifrados para protegerlos así de aquellas personas a las que les interese la información que hay en tu dispositivo. Que no es mucha, pero mira, a alguien le puede interesar. Tú piensas que al conectarte a una red wifi pública de cualquier aeropuerto, cafetería, hotel para que haya atracciones o hasta la casa de tu primo o el del pueblo vas a quedar completamente expuesto a todos aquellos que estén conectados a esa misma red mientras te conectas o navegas por internet. Con Norby Pien la cosa se les pone mucho más difícil. Si utilizas el código maestro en el link que te dejo en la descripción te llevas un descuentazo en su plan de dos años con una oferta que te deja la suscripción por menos de 3 euros al mes con 4 meses completamente gratis. Si no quedas conforme, cosa que veo difícil, tienes 30 días de devolución siendo una marca de confianza como es no porque lo diga yo, sino porque lo dicen la cantidad de premios que ganó el año pasado como mejor empresa de ciberseguridad y sus 14 millones de usuarios las pruebas están claras. Por el precio que te queda al mes querrás devolverles el dinero porque creerás que les estás robando por todo lo que te incluye como protección anti malware restricciones de web peligrosas bloqueador de anuncios intrusivos protección de contraseñas que además te advierten si ha habido alguna fuga además de advertirte de esos e-mails que parecen tan amables a primera vista pero que no lo son tanto NordVPN hará esto por ti Pero la joya de la corona es poder saltarte los límites regionales que hay en cada país para que puedas ver el contenido que quieras como tus dramas coreanos favoritos el anime que no puedes ver en tu país porque ya no está disponible o la serie o película que tarda en llegar pues porque patata NordVPN te permitirá verlo sin problemas compartiendo tu cuenta en varios dispositivos conectándote al país que quieras y listo NordVPN elegirá siempre el servidor más rápido en cuestión de segundos recuerda código maestro en el link que te dejo en la descripción y disfruta por fin de una navegación segura y eficiente en HBO Max tenemos la gran novedad del mes que es el paso de HBO a Max en Europa a partir del 21 de mayo la plataforma simplemente va a eliminar HBO de su branding y poco más tu perfil, tus listas y tu historia de visualización seguirá funcionando tal y como estaba y más allá del aspecto visual pocos cambios más va a haber todavía no hay fecha prevista pero supuestamente van a ir informando de los dos nuevos planes de suscripción que van a implantar como es el estándar que tendrás 1080 de calidad y dos dispositivos disponibles y el premium que será a 4K con cuatro dispositivos y otras cosas el 2 de mayo vuelve Hacks con su tercera temporada que por si no sabías es una de las mejores comedias de 2021 y 2022 con Jan Smart como protagonista seguimos a una legendaria comediante de stand-up que trabaja en un casino cuyo director va reduciendo sus fechas de actuaciones lo que provocará evidentemente pues ciertas polémicas y ciertas crisis dramáticas con ese toque de humor que evidentemente tiene que tener una serie basada en una comediante el día 1 ojo estarán disponibles muchas películas como todas las de Superman incluyendo Returns la primera película de Greenblings la chaqueta metálica el gran Gatsby todas las películas de Harry el sucio de Clint Eastwood la trilogía original de Mad Max con Mel Gibson la trilogía de Poltergeist y hasta donde yo sé Iron Claw la reciente película dramática de lucha libre que a partir del día 10 estará disponible en la plataforma ya te digo mientras estoy haciendo este vídeo todavía no tengo información de prensa de HBO así que a lo mejor las cosas van cambiando como siempre coméntame abajo en la caja de comentarios si me he dejado alguna cosita interesante pasando para en vídeo tenemos muy poco contenido ya que se la pela todo porque en junio viene la cuarta temporada de The Boys y oye con eso me apaño durante todo el año el 2 de mayo tenemos la película de Anne Hathaway titulada La Idea de Tenerte que es una película romántica centrada en una madre divorciada de 40 años que comienza aún en espera de romance con un chico de 24 que es muy popular y encima es cantante el 3 de mayo se estrena la primera temporada de The Walking Dead Daryl Dixon que se estrenó en septiembre del año pasado pero que ahora estará disponible en Prime Video incluido en el servicio ya que hasta ahora formaba parte de AMC Plus que era de pago este spin-off se ubica tras el final de la serie original donde parece ser Daryl se ha despertado en Francia y no sabe por qué intentando volver a su casa que es lo que la serie desarrolla el mismo día 3 tenemos otro estreno pero hasta no aviso únicamente es en Prime Video Japón y hablo de la mejor película de Godzilla en mucho tiempo como es Godzilla Minus One la tenéis en el canal reseñada por cierto buen drama buenos efectos especiales y muy buenos personajes si finalmente se confirma que estará disponible de forma internacional oye bien por todos y si no ya sabéis que tendremos que llamar al bueno de Jack luego tienes el 9 de mayo el estreno de Viaje al Paraíso la película de George Clooney y Julia Roberts de Comedia que se estrenó en 2022 que podéis ir a ver ese vídeo de estrenos en particular y el día 17 la película de Ferrari protagonizada por Penelope Cruz y Adam Driver que se estrenó el pasado mes de diciembre del año pasado peliculón que os recomiendo muchísimo y ahora que estará en Amazon Prime más el 16 de mayo se estrena la segunda temporada de Outer Range la serie de Amazon protagonizada por Josh Brolin que interpreta a un ranchero que tiene que sacar adelante su ganado y su granja manteniendo a toda su familia hasta que de pronto se abra un agujero en el suelo que no tiene ni idea de dónde ha salido y que parece ser tiene un misterio insondable el 24 de mayo se estrenan los 6 episodios de la miniserie mexicana ¿Quién le mató? serie llena de polémica por lo que se ha mostrado en el tráiler ya que las personas reales en las que se basa la serie parece ser han demandado a Amazon la historia se centra en cómo en un presentador de la tele mexicana Paco Stanley es asesinado en extrañas circunstancias que a día de hoy sigue generando dudas de qué es lo que pasó realmente en Disney Plus tenemos varias cosillas potentes aparte del final de la excelentísima X-Men 97 que estoy analizando semanalmente en el canal el 1 de mayo tenemos la serie de Matthew Shardley que tiene a Sean Bean en el casting situándose en el 1536 donde un abogado llamado Matthew Shardley ve como su vida da un vuelco espectacular cuando está investigando un asesinato bastante sospechoso en un monasterio tienes misterio tienes mentiras tienes drama de época y tienes a Sean Bean ¿qué más quieres? está basado en las novelas del mismo nombre escritas por CJ Sansom el 4 de mayo como sabéis es el día de Star Wars donde se estrena una sorpresa inesperada como es este nuevo proyecto de animación titulado Tales of the Empire demostrando una vez más que en Star Wars la animación tiene el verdadero potencial de la saga siguiendo la estela de Tales of the Jedi con 6 capítulos cortos centrados en varios personajes tenemos una serie con un tono mucho más oscuro que su predecesora Tales of the Jedi se centraba en Ahsoka Tano y el Conde Dooku y aquí tendremos 6 capítulos centrado en la era imperial y que nos mostrará las historias de Morgan Elsbeth que sabemos salió en Mandalorian y Ahsoka y Barry Sofi de Clone Wars además veremos a Darth Vader y a Thrawn entre otros mi vídeo lo esperáis el lunes 6 ahí os quiero el día 8 se estrena la película de los 70 centrada en los Beatles titulada Let It Be que por primera vez está disponible en plataformas digitales y que nos cuenta lo ocurrido en esta última etapa de los Beatles antes de separarse el 10 de mayo se estrena la serie española Las largas sombras contándonos la historia de un grupo de mujeres cuyas vidas de éxito se empiezan a desmoronar cuando aparecen los restos mortales de una compañera de instituto que desapareció en un viaje que hicieron hace 20 años es como el último verano pero sin tantos lásher el día 11 para los fans de Doctor Who vuelve la serie mítica con una nueva temporada producida por Disney y protagonizada por Nuti Gadwa que salió en Sex Education como ya sabéis este hombre interpreta al decimoquinto doctor que viaja en el tiempo en su cabina tardis recordad que tenéis los episodios especiales en Disney Plus para poneros al día en esta nueva fase de Disney para aquellos a los que les van los realities y el chismorreo el 23 de mayo vuelven las Kardashians con su quinta temporada y ojito a los documentales que se estrenan este mes en Disney Plus tenemos un documental de cómo se hizo X-Men 97 el día 22 de mayo otro de los Beach Boys el 24 y otro de Jim Henson el 31 que como sabrás es una de las mentes más brillantes de la industria al menos para mí ya que forma parte de mi infancia con Barrio Sésamo Dentro del Laberinto Cristal Oscuro pasando por el TV como siempre hay algunas series destacadas como Materia Oscura el 8 de mayo y no tiene nada que ver con la adaptación que hizo HBO ojo esta serie se basa en otra novela del mismo nombre pero que está escrita por Blake Crouch se centran como un físico y padre de familia está volviendo a casa una noche y es abducido a otra vida alternativa y no digo más porque spoilers pero el tráiler pinta cojonudo ese mismo día 8 se estrena Fraude en Hollywood centrada en la figura apodada la reina del timo que es una figura misteriosa que se hace pasar por las mujeres más poderosas de Hollywood para atraer a Indonesia a víctimas que siguen la falsa promesa de una oportunidad que les va a cambiar la vida y que parece ser está investigando un periodista que lo va a pasar muy mal y que además está basado en una historia real y por último el día 17 se estrena Big Seagher La Gran Fuga miniserie que narra la huida a Cuba del líder de las Panteras Negras Hewie P. Newton se va a estrenar en formato semanal en Paramount Plus tenemos el día 1 de mayo Baby Rudy que es una película que nos muestra la depresión postparto de una forma bastante cruda protagonizada por Keith Harrington como el marido de una influencer de éxito que lo tiene todo y cuya felicidad se esfuma con la llegada de su primera hija esta película se leó el año pasado pero ahora estará disponible en plataformas digitales el día de mayo se estrena la nueva versión seriefila de Entrevista con el vampiro que para el que no sepa nada se centra en cómo un hombre es convertido en vampiro por otro muy carismático donde se exploran los matices de la inmortalidad las complejidades de los humanos y lo sobrenatural y de paso el romance muy en resumidas cuentas el 17 de mayo se estrena la película Crawl Space un thriller psicológico donde un hombre es testigo de un brutal asesinato que sucede en una cabaña para ocultarse de los asesinos este hombre se esconde en el sótano de esa misma cabaña evidentemente tendrá que luchar para sobrevivir y para que no lo sepas una película de 2022 el 22 de mayo se estrena la cuarta temporada de Evil un drama sobrenatural que sigue a tres individuos contratados por la iglesia católica que investigan unos supuestos fenómenos sobrenaturales que conectarán con sus propias vidas pasando Sky Showtime aparte de la inclusión de anuncios ahí por la cara y sin avisar al menos para mi caso particular que por lo que he visto no es un caso aislado tenemos el 9 de mayo el exorcista creyente una revisión del clásico de los 60 donde Víctor ve como su hija vuelve del bosque con una amiga completamente poseída por un demonio el 16 de mayo se estrena la segunda temporada de la familia Stallone como este intento de Stallone de crear sus propias Cardassians en formato anime tenemos dos grandes novedades como son la vuelta de My Hero Academia con su séptima temporada el 4 de mayo que promete estar al nivel de los últimos capítulos de la sexta en Crunchyroll tenéis una recopilación de toda la historia hasta ahora para ir calentando motores en esta nueva temporada que estará disponible como os digo a partir del 4 de mayo en formato semanal en Crunchyroll y después tenemos la vuelta de otro gran shonen de éxito como es Demon Slayer o Kimetsu noiaiba con el estreno de la cuarta temporada en Crunchyroll el 12 de mayo como he hecho desde la segunda temporada voy a cubrir el anime semanalmente en mi canal a través de la plataforma innombrable que te dejo en la descripción y que veremos que tal lo hace Ufotable con el arco de la historia que más relleno va a necesitar al menos respecto al manga el pasado mes de febrero se estrenó la película que mostraba el primer capítulo de la temporada y que tiene subido al canal por cierto y si eres nuevo y no tienes ni idea de que va que Kimetsu no lleva pues oye mírate este vídeo que te dejo por aquí arriba que ya llevamos cuatro temporadas pasando a cartelera de cines tenemos para mí los dos estrenos más importantes del mes y de los que vais a tener vídeo el día 1 se estrena la película animada de Garfield con la voz de Chris Pratt más famoso del mundo esta película es una especie de película de origen y no te niego que a mí el tráiler me produce muchísima indiferencia pero mira para los más pequeños de la casa ahí la tienes el mismo día pasamos de gatitos a religión exorcismos y cosas chucas con Inmaculada protagonizada por Sidney Sweeney y Álvaro Morte esta película nos muestra la vida de Cecilia una mujer con una fe devota increíble que se dirija a un convento lleno de cosas horripilantes y secretos muy oscuros el 4 de mayo se reestrena en cines la amenaza fantasma por el 4 de mayo que ya sabes es el día de Star Wars lo que es una buena oportunidad para aquellos que no pudieron ver la película en cines en su momento yo la pude ver y la disfruté que flipas el día 10 se estrena la cuarta película del reinicio de la franquicia del planeta de los simios que está ambientada 300 años después de la tercera película la guerra del planeta de los simios estamos en un mundo tras la era de César donde los simios viven bajo el yugo de un líder que construye su nuevo imperio con los restos del viejo en paralelo un simio junto con un chimpancé y una humana que no puede hablar van a descubrir la verdad de lo que ocurrió hace tantísimo tiempo y que se ha perdido en el olvido yo esta la espero con muchas ganas soy muy fan de la nueva trilogía que me parece excelente y el día 10 voy a estar ahí al pie del cañón en la sala de cine el día 17 de mayo John Krasinski nos trae una especie de película cuento donde una niña tras una experiencia muy traumática empieza a ver a los amigos imaginarios de la gente por lo visto los amigos imaginarios se han quedado atrás después de que la gente creciese y dejase de necesitar su ayuda tienes también a Ryan Reynolds y el turno de la película pues es muy para toda la familia el día 17 también se estrena lo que sucede después que no te niego cuando lo he visto así por encima digo hostia parece una secuela de tienes un email pero resulta que no es una comedia romántica que se centra en como dos antiguos amantes se reencuentran décadas después en un aeropuerto donde todos los vuelos se han cancelado porque hay una tormenta de nieve el día 24 tenemos otra de las películas más potentes de este mes evidentemente hablo de Furiosa de la saga Mad Max la precuela de Fury Road que nos cuenta la juventud de Furiosa interpretada por Anya Taylor-Joy junto con Chris Hemsworth como Dementus un motorista líder de una gran horda que va esclavizando a todo aquel con el que se cruza yo confío plenamente en George Miller quien escribe y dirige esta secuela de su propia saga el día 31 tenemos varios estrenos ahí de golpe apunta primero está Back to Black como un drama musical que nos cuenta la vida personal y profesional de Amy Winehouse con una Marisa Abela que da miedo de lo bien caracterizada que está después tienes el exorcismo de Georgetown con Russell Crowe que no es ni secuela ni precuela ni está relacionado para nada con el exorcista del papa esta película básicamente se rodó hace 5 años se dejó tirada en un cajón y parece ser que ahora ha encontrado de distribuidora así que ahí la tienes parece ser que un actor con problemas se va desmoronando en el rodaje de una película de terror que parece ser no es tan película como él pensaba y por último tenemos la película de Haikyuu al menos la primera de dos partes una película que sirve de capítulo final de este anime de deportes que en vista del éxito que está teniendo dudo mucho que se acabe en dos pelis seguro que la alargan para ganar un poquito más de dinerico pero vete tú a saber y nada gente hasta aquí mi vídeo de estrenos del mes de mayo menuda palmada de pegado espero no haberte dejado sordo y vamos era un mes supuestamente flojo pero llevo ya 35 minutos de vídeo grabados no sé cuánto me voy a quedar al final pero madre mía la de estreno Javío pues soy yo que me voy liando cada vez más si te ha gustado el vídeo te dejas un buen like y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada muchísimas gracias a mis patros y miembros de youtube por su apoyo incondicional links en la descripción por si quieres apoyar el canal fuertemente todos los meses y yo aquí me despido gente un beso enorme cuídate mucho nos vemos como no en el siguiente vídeo que este mes se vienen cositas ya te digo suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like suscríbete